Cierto. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnold? Saludo con mucho gusto aquí desde el municipio de San Miguel de Allende. Estoy dando cobertura a este lamentable hecho donde fallecieron tres menores. Te comento que hace unos instantes estuvimos en la sala 2 de oralidad del Poder Judicial para presenciar la audiencia del señor Antonio. Antonio Luna. ¿Sí, perdón? Sí, sí, Antonio Luna, ¿no? Es su nombre. Sí, Antonio Luna, quien está siendo señalado por la Procuraduría General de Justicia del Estado como el responsable de este parricidio, estos tres homicidios de sus hijos de 4, 8 y 11 años. Y, bueno, esta audiencia inició a las 9 de la mañana. El abogado, quien fue contratado por la familia, nos comentó que en la mañana cuando inició esta audiencia él solicitó un tiempo de receso porque el expediente apenas se lo acababan de entregar. Entonces necesitaba tiempo para revisar cuál era la información. La audiencia se retomó un poco antes del mediodía, pero se señaló de carácter privado. Esto fue comentado por el abogado al señalar que al tratarse de un caso de tres menores de edad se preferían mantener algunos datos que no perjudicaran a estos niños o que no se fuera a, pues sí, a ventilar información que pudiera ser riesgosa para la integridad de los menores. Y, bueno, los menores que están muertos, más bien para su fama pública, para su honra. Sí, para su memoria, para su honra. Y, bueno, entonces, él fue lo que nos comentó el abogado. Esta situación es porque habían decidido que la audiencia se realizara de manera privada. Nos desalojaron de la sala de oralidad y solamente tuvimos la oportunidad de hablar en un segundo receso que se decretó porque estaba fallando el audio. Esta primera audiencia que están realizando en estos momentos es una audiencia para que la jueza determine si la detención de este señor Antonio Luna se hizo conforme al proceso y es una detención legal. Y una vez que concluye esta audiencia se va a realizar una segunda ahí mismo en esta misma sala, en este mismo día, para determinar si se le vincula a proceso o no a este señor Antonio Luna por el homicidio de sus tres hijos. El abogado nos comentaba que solamente el único delito que se le quiere imputar es el de homicidio y no por posesión de armas y ninguna otra situación. Esto, bueno, también es raro porque si se supone que... Ayer el comunicado decía otra cosa. Claro, el comunicado decía que se encontraron armas y posesión de drogas en la casa, que por eso se la había... Hablaba de armas largas. Armas largas, así es, y drogas. Entonces, el abogado nos comenta que no, que uno de estos delitos ha sido mencionado, solamente el delito de homicidio. Es que por eso hacemos resaltar que ahí está un poco extraño, porque, bueno, difiere un poco con la versión que dio ayer en comunicado por la Procuraduría General de Justicia. Y si se supone que este señor tiene algún tipo de relación con el crimen organizado, como se maneja en las primeras versiones o en las versiones oficiales, pues yo asumiría que también tendría que darse algún proceso vinculatorio a uno de estos delitos como posesión de armas, pero no lo hay. Muchos datos que la Procuraduría no ha revelado. Por ejemplo, ¿cuántos agentes fueron a ese operativo? ¿Cuántos disparos hicieron? Los policías me imagino que controlan el parque que llevan, ¿no? Porque es una balacera impresionante. ¿Qué objetivo se perseguía? ¿Qué información de inteligencia se tenía? Y hoy surgió un dato nuevo en el funeral. Hay personas, una persona en particular, que habla de que se detuvieron a otros sujetos. Ocho, habla de ocho personas detenidas, cosa que no sabíamos en realidad. Tampoco sabemos si esto es cierto. Bueno, pues hay mucha consternación y mucho dolor. Y esto luego puede generar visiones diferentes. Pero, Carmen, ¿estaremos atentos a lo que pase? ¿La audiencia de vinculación al proceso hoy mismo, por la tarde, o no sabes a qué hora? Sí, una vez que se determine si la detención es legal o no, la defensa del señor Antonio va a solicitar de una vez que se haga la audiencia de vinculación al proceso. O sea, que este procedimiento podría llevar todo el día de hoy, incluso extenderse hasta mañana. Pero vamos a estar al pendiente de cuál será la situación. El área de comunicación del Poder Judicial quedó de notificarnos cómo va a concluir esta audiencia. Porque, bueno, aunque el carácter es privado, pues sí tendrán que emitir información sobre si se le vincula o no al proceso a esta persona y si la detención fue legal o no. ¿Hay atención mediática sobre el tema? Hay colega. ¿Sí? Sí, bueno, de la Procuraduría, solamente la encargada de comunicación sí nos hizo el favor de avisarnos que habrá información oficial. ¿Pero esto ha despertado interés en otros medios? Todo. Sí, están bastantes medios aquí. Incluso, pues yo creo que todos los medios de San Miguel y de la región acudieron también a la audiencia de vinculación. Ahorita también hay presencia de los medios en la visita que se está realizando en el oratorio. Es un tema que tiene bastante conmovida la ciudad por lo que he estado viendo en el tiempo que tengo aquí. Son pocas horas, pero se nota que la gente está conmovida, que está enojada. Hay una atención mediática muy fuerte y, bueno, muchas personas, aunque no conocían a los niños, están acompañándolos en esta misa y seguramente también en el recorrido que se realizará ya al panteón. Carmen, estamos muy atentos a lo que siga, a lo que pase, tanto el proceso legal como, bueno, pues el duelo por estos niños y el sepelio que continúa y la indignación ciudadana con el tema, ¿no? Vamos a estar a lo largo del programa quizás llamándolos o bien ustedes nos contactan. Claro que si hay información, levanta de manera inmediata, nos comunicamos a la hora del noticiero, y si no, bueno, va a estar actualizándose en la página de manera constante. Muchas gracias, Carmen. Estamos en contacto hasta el rato. Gracias.